Hola a todo el mundo de nuevo aquí desde el canal de Blockchain for Humanity. Hoy estamos de ruta con un proyecto llamado La Bitcoineta y tenemos aquí dos de los que hacen esto posible, Fernando y Ariel. Ariel, ¿cómo estamos por ahí, por España? Bien, todo bien. Estamos aquí en Murcia. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bueno, estaría bien que antes de que entremos a explicar lo que es la edición europea, que me expliques un poco lo que es la Bitcoineta para los que todavía no saben, cuál era la idea original aquí en Latinoamérica, qué es lo que hicieron y luego pasamos a explicar dónde están ahora. Bárbaro. Bueno, vamos a empezar a explicar un poco qué es este concepto de la Bitcoineta. La Bitcoineta es una van, una furgoneta, una camioneta tipo Sprinter, ¿verdad? Después se han hecho otras ediciones, pero empezó esta idea en Latinoamérica. Ya desde... me voy a ir muy atrás en la historia para que vean cómo se fue evolucionando esta idea a lo largo de los años. En el 2013, la comunidad Bitcoiner se dio cuenta que tenía que ponerse a defender al Bitcoin, digamos, desde la plebs, ¿no? Es decir, del público, los Bitcoiners. Porque como Bitcoin no tiene una empresa, un CEO, un dueño, alguien que esté atrás, que lo esté con un equipo de marketing, que lo esté promocionando y defendiendo, bueno, nos dimos cuenta que los mismos usuarios somos quienes debemos, digamos, difundir la palabra, explicar, enseñar, etcétera. Entonces, ya desde entonces dijimos, bueno, es necesaria una fundación, es necesaria una, digamos, una conferencia, es necesario un espacio, ¿no? Un coworking se ha hecho, un espacio Bitcoin. Y lo último que quedaba era, bueno, salir en la ruta, salir a recorrer, ir a, digamos, a enseñar sobre Bitcoin y tecnologías descentralizadas a donde no llega normalmente la tecnología, ¿no? A las ciudades pequeñas, a los lugares lejanos. En el 2014 hubo algo previo a la Bitcoineta que se llamaba Giras Bitcoiners. Giras Bitcoiners, si quieren lo pueden buscar en Facebook, les va a aparecer una página de allá por el año 2014, que agarrábamos un auto, alquilábamos entre varios y íbamos a una ciudad, damos charlas, volvíamos y así. Entonces también cuenta la historia, el mito, que en la conferencia LabitConf de Bogotá, en el año 2017, entre Gabriel Kurman, me imagino que estaría Rodolfo Andragnes y tantos otros, se dio esta idea de, bueno, ¿qué tal si hacemos una van que recorra Latinoamérica? Dibujaron en una servilleta, así, una, tipo una van Volkswagen feliz, ¿no? Con el logo de Bitcoin. Y ahí nació el concepto, ¿no? Esta idea, a fines de 2017, que ya para mediados del 2018 se concretó en la primer Bitcoineta, que era una Bitcoineta versión latinoamericana. Es decir, empezó en Buenos Aires, recorrió toda Argentina, luego también se cruzó a Chile, por los Andes, cruzó Uruguay, cruzó Bolivia, Paraguay, y también hizo un poco del sur de Brasil. Lo más alto que llegó, más o menos, Puerto Alegre, por ahí, y volvió. Bien. Bueno, esa Bitcoineta, siempre donde va a una ciudad, da charlas, da entrevistas de radio, va a universidades, a municipios, cámaras empresarias, bueno, se organizan actividades, y si de golpe no hay ninguna actividad, bueno, la Bitcoineta para en la ciudad, digamos, en la plaza del pueblo, la plaza principal, abre las puertas y se charla con la gente. Y, bueno, este proyecto siguió, luego en la pandemia, lamentablemente, no pudo circular, entonces, la Bitcoineta tuvo mucha actividad en redes sociales, en Facebook, hay muchas charlas grabadas en Facebook, si quieren ir a ver videos sobre Bitcoin, están adicto las publicaciones, y luego, en el año 2021, en El Salvador, se declaró a Bitcoin moneda de curso legal. Entonces, una idea que surgió, como la Bitcoin se iba a hacer en El Salvador, era que la Bitcoineta viaje desde Buenos Aires hasta El Salvador. O sea, un mega viaje de tres meses, imagínense, cruzando por Panamá, hay que cruzar en barco, la selva, todo eso, y, lamentablemente, ese viaje empezó, pero no se pudo concretar, tenía problemas para pasar entre Bolivia y Perú, entonces, ese equipo de tres personas, tripulación, se tuvo que volver a Buenos Aires, y estaba la cuestión de, bueno, qué hacer, porque la conferencia se acercaba, la idea era entregarle, regalarle la Bitcoineta a la gente del Sonte, de Beacon Beach, y, bueno, ahí surgió esta idea de comprar una van en El Salvador, una Volkswagen Bus, esas redonditas, ¿vieron? Como la que tienen los Beatles, y, bueno, a adaptarla, a plotearla. Un surfera. Sí, la versión es Beach Edition, que tiene tabla de surf, muy linda, muy chula, si quieren, la pueden ver ahí, a la página de la Bitcoineta, en Instagram. Y, bueno, ese evento se hizo en El Sonte, se hizo el acto de darle las llaves, la donación, y ahora la gente del Sonte tiene su propia Bitcoineta. Esa es la segunda. Un año más tarde, del año pasado, 2022, surge la idea de que la gente del Sonte le done una Bitcoineta a la gente de Bitcoin Eccasi, en Sudáfrica. Entonces, buscaron y compraron una Toyota Land Cruiser usada, y la han adoptado, a ver si puedo encontrar una fotito, a ver si la pueden ver, es muy particular esa Bitcoineta, porque, miren, a ver si se ve, ojalá que se vea, tiene cuernos esa Bitcoineta. Sí, Salvador. ¿Se ve bien? Es muy particular. Y, bueno, a ver, les muestro también, ahí está la Bitcoineta de... De Salvador. De Salvador, muy linda también, muy hermosa. Bueno, esas son las primeras tres Bitcoinetas en el mundo, que todavía están, ahí circulando. Y luego, bueno, cuento la historia acá con Fer. El año pasado fui a las conferencias de Madrid, Watch Out, y Lugano, Suiza. Y en las dos nos encontramos con Fer, ahí nos conocimos. Así que, ¿quieres presentarte un poco, Fer? Bueno, Fernando, de Argentina, bitcoiner y viajero. Así que, bueno, me interesó mucho el tema de la Bitcoineta. De ahí, en los eventos nos conocimos, y él me contó, porque en el evento de Lugano había una furgoneta alemana, muy parecida a la Bitcoineta. Y ahí me contó la historia de la Bitcoineta, que él viajó, hizo varias charlas. Y, bueno, le dije, ¿por qué no hacerla acá en Europa? Ya que estoy viviendo acá. Y de ahí empezamos la búsqueda de furgonetas, complicado. Y, bueno, conseguí una en Girona. Y ahí empezamos en febrero, creo que era. Sí, conseguimos una usada, de 2018, a buen precio. Muy bien cuidada, entre todo, parece casi nueva. Y, bueno, fue todo un proceso comprarla. Fue todo un proceso armar el ploteado, digamos, el diseño que le hemos puesto, que es un diseño único. Que después, sí, te pasamos fotos para que lo incluyas ahí en el pod. Bueno, llevo todo un tiempo a hacer el ploteado, a hacer un poco de adaptación interna, a camperización, le dicen acá, ¿no? Es decir, adaptar por dentro. Todavía, digamos, no está del todo terminada. Es decir, queremos, todavía queda por trabajar en el interior. Le queremos poner una pantalla que tenga un soporte, digamos, que esté siempre conectada a un nodo. Nos han regalado en Barcelona un minero S9. Ah. Con lo cual podemos, lo tenemos en La Habana. Con lo cual, digamos, si algún día podemos parar en un sitio y enchufarlo a la red eléctrica, bueno, podemos hacer una demostración de cómo funciona una máquina minera, el ruido que hace, ¿no? Todo el calor que tira. Pero, bueno, más que nada queremos, eso, instalar el nodo, que todavía no está instalado. Estamos pintando el interior todavía. Nosotros lo estamos pintando nosotros. Bueno, la verdad que yo estoy muy emocionado con esta edición porque yo sigo la Bitcoineta desde los inicios. Yo también estuve en la entrega en Salvador y hice el viaje aquí a Uruguay con la Bitcoineta. Y lo más increíble que me parece que tú eres uno de los que más kilómetros hizo en la furconeta aquí en Latinoamérica y ahora sigues por Europa. Esto es increíble. Así que... De hecho, bueno, el plan que tenemos en Mira, ojalá que se cumpla, son seis meses de viaje. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo es el planning? Y además, ¿cómo llegaste tú ahí? Porque la última vez que hablé contigo me decías que ibas a Abu Dhabi, no sé dónde. Pero vaya, pero vaya. Bueno, puede que después... Te veo ahí con la Bitcoineta en España. ¿Cómo llegaste tú a esta idea? Y bueno, más que nada por esto de haberme encontrado con Fer y que Fer diga, dale, yo lo financio, viste, yo me sumo al viaje. Claramente igual después vamos a intentar conseguir sponsors y formas de hacerlo sustentable del proyecto. Así no todo sale de Fer. Y digamos, el viaje que se planeó es empezar primero por la Península Ibérica, haciendo todo un viaje, empezando en Barcelona, bajando a Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Granada, Granada, Málaga, Marbella, Gibraltar, Cádiz, Sevilla, sur de España, perdón, sur de Portugal, después subimos a Lisboa, a Puerto y Madrid terminamos. Todo eso es el tour por la Península Ibérica. El primer tour de la Bitcoineta. Descansamos brevemente y enseguida empieza otro viaje desde Madrid hasta Praga, porque hay una conferencia BTC Praga, que estamos yendo. Por suerte un colaborador, un español, que está en este proyecto a ayudarlo, nos hizo contacto con la conferencia y entonces el acuerdo es como que el lanzamiento oficial-oficial es en BTC Praga y nos dejan poner la camioneta dentro del... digamos, al lado del escenario, donde están los stands. Así que eso también va a estar muy piola. Nos dieron entradas. ¿Van a querer ir a Eslovaquia? Quizás te puedo hacer ahí un... Puede ser que si podamos pasar... Te cuento cómo sigue el tour. Inmediatamente cuando termina BTC Praga, hay que ir a Oslo, que es un viaje muy largo, y hay que hacerlo en dos días, con lo cual vamos a estar a mil. Hay una conferencia en Oslo sobre derechos humanos digitales. Creo que eso es lo Freedom Forum o Freedom Fest. Y luego de ahí, la bicicleta se va a la zona de Europa del Estreo. A Rumania, Albania, Bulgaria, Montenegro... Todo ahí. Ahí podría ser que haga la vuelta... Sí, podemos pasar por Eslovaquia. Me estaría bien. La vuelta... Es una vuelta que va hacia arriba a Letonia. En septiembre está la Baltic Honey Badger. Y luego de ahí, hacemos Reino Unido. Un poco de Reino Unido. Todo lo que podamos en las tres semanas en septiembre. Y en octubre se vuelve a... Primero hasta una conferencia Watch Out Madrid. Después Bitcoin en Amsterdam. La conferencia de la Bitcoin Magazine. Y por último Lugano, Suiza. ¡Wow! ¿Cuántos kilómetros tienen pensado hacer? Y todo eso te da algo así como 25.000 kilómetros. ¿Cuántos? 25.000 kilómetros son. ¡Wow! Total. Seis meses. ¡Uf! Es un montón. Es un montón. Y bueno, ¿cómo... Hay diferencias de... De la estructura o los objetivos? Porque me imagino que no es lo mismo hablar con la gente en Latinoamérica que en Europa, ¿no? En Europa, por lo menos, lo que vi yo siempre, la gente preguntaba... Bueno, Bitcoin, ¿por qué y para qué? En Latinoamérica te dice... ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, claro, claro. Mucha diferencia. ¿Ves esas diferencias y hay algún cambio en la estructura? Mira, yo noté el año pasado en la conferencia de Madrid, que para mí los europeos en esta forma están despertando, están como activando. ¿Bien? Se nota que esto de ver una inflación del 10% les sonó raro, ¿no? No están acostumbrados. No es lo usual. Han vivido mucho tiempo con una inflación de menos del 2%, con una inflación del 2%. Con lo cual, sí, muchos se preguntan, ¿no? ¿Qué pasa con mi patrimonio? ¿Lo voy a perder? Con la pandemia, ¿no? Que me tiran un montón de dinero. Y la comunidad, la sensación que me daba esa conferencia Watch Out Madrid del año pasado, y también Lugano, era como que están como los argentinos en el 2013 o 2014. No sé si tú estabas ahí, pero en esa época estábamos muy entusiasmados con, por ejemplo, ir a los negocios y convenzarlos de que acepten Bitcoin. Y ahora la ciudad de Lugano está en ese modo. O sea, la misma municipalidad, el mismo alcalde que hizo un acuerdo con Tether, o sea, desde la municipalidad están promoviendo que te dan un postnet que acepta Bitcoin. ¿Verdad? Es decir, querían repartir, no sé si lo habrán cumplido, la meta era repartir mil postnets a mil negocios en la ciudad de Lugano que acepten Bitcoin. Habría que preguntar, podríamos, en el camino a Praga, podríamos pasar por Lugano y volver a ver qué está pasando ahí. Pero bueno, en Latinoamérica pasó que al principio, los primeros años, algunos negocios lo tomaban, pero después se hacía muy difícil, por ejemplo, con los empleados que te van rotando, que hay que estar educándolos, que te vienen pocos clientes que te pagan en Bitcoin. Así que veremos qué pasa acá en Europa. Todavía es una incógnita y todavía me parece que hay gente que paga con Bitcoin, es poca. Acá el tema es que se asustan un poco por el tema de Hacienda o de la FIP. Y no quieren poner ningún postnets, nada. Y además es bastante complicado porque todo ahí va a través de las cuentas bancarias. Los gastos de luz, agua, internet, todo, todo está conectado a través de cuentas bancarias. Aquí es bastante más sencillo en este aspecto, pero me imagino que ya... A mí me sorprendió que hay muchos miembros de la comunidad que recuerdan mucho su privacidad. Entonces como que no quieren salir en fotos, no quieren decir su nombre. Bastante. Entonces tiene apodos. Tiene apodos que no sabés quién es. Eso también es bastante particular. Bueno, y ya arrancaron con Tour. ¿Qué reacciones pudieron ver hasta ahora? Bueno, empezamos en Barcelona, como decía, después Valencia, Alicante. Hemos tenido solo dos meetups, más el de lanzamiento. O sea, hicimos un evento de lanzamiento, más dos meetups en la ciudad. Y en la ciudad están como, no sé, mis sensaciones como que están muy agradecidos. Están muy contentos, digamos, de que vayamos. En la ciudad de ayer, el viaje de esta bitconeta era el tercer meetup que se había organizado en la historia de la ciudad. ¡Oh, guau! ¿Ese es el de Alicante? Sí, es el de Alicante. Eso es lo que me dijeron. Que nosotros éramos la tercera juntada que ellos tenían entre ellos. Bueno, genial. Así que tuvimos toda una charla, casi todos los que vinieron no habían novatos. Entonces no les dimos una charla introductoria. Porque cuando hay gente nueva, bueno, les podemos dar charla introductoria. Y nos fuimos directamente a hacer un debate, a meternos en cosas profundas. Y estuvo muy lindo. El viaje anterior, en Valencia, fuimos a comer todos juntos. Después al día siguiente, teníamos un día libre en Valencia. Nos invitaron a casa, a comer una playa valenciana. Así que vimos todo el proceso de cómo se seguía. Todo muy, muy bueno. ¿Y estás enseñando a la gente a beber mate o ya te has pasado a cañas con tapas? Sí, no me traje de mate, no, realmente. Pero no estaría mal conseguido. Bueno, ¿van a ser como aquí que sumaban gente para diferentes viajes que se podía sumar? ¿O solo van a ir vosotros dos? No, sí, se suma gente. De hecho ya tenemos la primer, la tercera tripulante. Que es una marcarpolina de Rusia, amiga de Fernando. Y sí, le estamos ofreciendo a la gente que vemos que pueden sumarse unos días como tercer tripulante. Todavía no hemos confirmado así ningún, no sé, le hemos dicho algo a T-Coin, le he dicho a otros. Todavía no hay ninguno confirmado, pero sepan que ese lugar está. Sobre todo, bueno, también la invitación está más que abierta a los que ya viajaron en la bicicleta de Latinoamérica. Así que los que quieran también, Iván, si en algún momento estás. Ah, me encantaría, me encantaría. Te sumás unos días. Está buenísimo, buenísimo. Y otra complejidad que veo es, ¿cómo van a manejar los idiomas? Porque aquí en Latinoamérica todo era español, todo el mundo entendía. Ahora que van a ir atravesando Europa, cada país tiene otro idioma. Claro, ahí es donde ayuda mucho el tercer tripulante. Ahí está. Por ejemplo, un país como Francia o un país como Alemania, no lo haríamos sin un tercer tripulante de ese sitio, ¿verdad? Y sobre todo Francia, que no te tolera inglés. Bueno, así que Francia en este tour no está incluido. Es decir, ahí es para dedicarle un mes entero, digamos. Es para hacer un viaje con un francés. Entonces todo este tour es más, sí, lugares más intermedios. También cuando estemos en la parte de Rumania, ahí también vamos a contactar a un chico rumano que es amigo mío. Nos da lugar, así que con eso también creo que tenemos una pata rumana. Exacto. Para manejarnos más tranquilos. Bueno, ¿y dónde os puede encontrar la gente para sumarse o para ver dónde están los meetups, las redes sociales? Sí, nuestras redes son en Twitter y en Instagram, pero más que nada estamos usando Twitter, arroba BitcoinetaEU. O sea, BitcoinetaEU, todo junto, por European Union. Y después también hay un sitio web que es Bitcoineta.EU. Ok. Entonces ahí van a poder verlo. O acá el QR. Ese QR no lleva, si lo pueden ahí tomar, les va a llegar al sitio. Exactamente. Así que pueden ver, digamos, en las redes publicamos las próximas ciudades. Uno se puede inscribir, generarse en sitios de... Lo organizan los de meetups, o sea, los que hacen los sitios, los meetups locales. Así que pueden sumarse. Si son Bitcoins conocidos, digamos, pueden proponerse para el viaje. También aceptamos algún tipo de donación para el diésel, si quieren, unos satoshis. Para movernos. Por Lightning. Hasta la otra ciudad. Bueno, podemos tomar ese tipo de donación. Y bueno, después veremos también otros que más le podemos sumar al viaje. Si grabamos videos, si ya los dejamos subidos, veremos. Pero bueno, como esto todavía recién empieza, estamos así, digamos, empezando. Bueno, excelente. Bueno, os espera mucho viaje, mucho cansancio. Gracias por esa entrevista. Os deseo que no pinchen la rueda por ningún lado. Tengan problemas con la camioneta. Y bueno, cuenten con nuestro apoyo. Tenemos contactos por Europa. También contáctenos si no están out. Intentaré que estemos en contacto. Os vamos a seguir. Y bueno, os deseo muchísima suerte. Y que vaya todo muy bien. Muchas gracias, Darío. Fernando, gracias. Nos estamos viendo. Un saludo a todos. Gracias. Chao. Chao.